A partir de la fecha, las ocho playas que pertenecen a la jurisdicción de Punta Hermosa no podrán ser lugar de campamentos ni fogatas. Cualquier persona que viole esa ordenanza será multada con una UIT 3850 nuevos soles. El alcalde Guillermo Fernández Otero se pronunció sobre esta nueva disposición. Dijo que la gente utiliza estos espacios de recreación para fines poco éticos. El eje de desarrollo de nuestro distrito es el turismo receptivo. Nosotros queremos que la gente nos visite, que disfruten de nuestras playas. Lo que pasa es que también queremos que se respeten las reglas de salud y de permitir que otras personas puedan disfrutar. El burgomaestre aseguró que esta ordenanza responde al pedido de los vecinos que se ven mortificados cuando los jóvenes instalan sus carpas, en especial en fiestas patrias y año nuevo, para pernoctar varios días. Y durante este tiempo cocinan, toman licor e inclusive realizan actos contra el pudor afectando a los niños. Esta ordenanza que como le digo ratifica ya decisiones anteriores de la municipalidad, se da porque estas son playas urbanas, donde hay casas alrededor y por la cercanía de Lima viene muchísima gente a la playa, a disfrutar la playa. Entonces, como ustedes saben, en un campamento se instalan las carpas que ocupa un espacio de la playa, no tienen baños, entonces usan la playa como baño, cocinan en la arena, lavan las ollas en la orilla de la playa. El alcalde negó que esta ordenanza contenga algún tinte discriminatorio y dijo que por el contrario, es una norma de urbanidad y buenas costumbres que se aplica a las playas, el silencio, la barcaza, señoritas y central, entre otras. Los veraneantes no deberán llevar comida ni bebidas alcohólicas y si lo hacen, no podrán ingresar.